Música Mi niño es epiléptico, mi niño no hablaba Y yo le prometí a ese viejo entrar de rodillas y a ese viejo volví a hablar Esperarnos y que lo esperó con una gran esperanza Con una... Música A nuestras flores da mi alabanza, mi gratitud, mi súplica y promesa Mi gratitud, mi súplica y promesa Estás haciendo una promesa Por mi, por mi familia Por el bienestar de mi hermano, de mi hermanito ¿Cortó? Con la salud que es lo principal de esta vida En su altar Dentro de ese papelito de relaciones hermosas Que pueden rezar mientras ofrecen sus velas o sus flores No debería permitirte rogar en mi puerta Música 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 Música